Nos encontramos con el comisionado Saúl Franco, a quien le damos la bienvenida a la UD Estéreo. Muchísimas gracias y un gusto estar con ustedes con la Universidad Distrital. Comisionado, háblenos sobre la importancia, la relevancia que va a tener este informe. Hablábamos de que este no es el fin de la Comisión de la Verdad, sino que es el comienzo de empezar a dar a conocer este legado. Bueno, lo primero es señalar que este informe podríamos ubicarlo, digamos, en una larga trayectoria en el país de búsqueda de la verdad del conflicto y muy importante como universitarios reconocer que hace exactamente 60 años salió el primer libro, el libro pionero de los estudios de la violencia en Colombia, el de Monseñor Guzmán, el profesor Orlando Falsborda y Humana Luna. Y hoy, 60 años después, después además de una cantidad de investigaciones, entre otras de la Universidad Distrital, pero de muchos otros grupos académicos del país, tenemos un acumulado muy grande. Creo que ahora este informe implica un salto cualitativo y supremamente grande en la comprensión de la violencia. Yo creo que nunca en el país se había hecho un esfuerzo de esta magnitud, de que sea la gente, toda la gente, de todos los sectores y a lo largo de todo el país, que la gente hable, exprese. Y este informe es la expresión de eso, pero una expresión literal, si una expresión analítica, comprensiva, tratando de ir más allá de ese dolor y ese valor de las víctimas y el dolor de toda la sociedad, ser capaz de entender los porqué de este conflicto y la otra fase importantísima, ser capaz de hacer propuestas sustantivas. El informe de la Comisión de la Verdad tiene realmente propuestas absolutamente transformadoras desde las raíces de la sociedad colombiana, desde el campo de la cultura, desde el campo de la distribución de la tierra, desde la resolución del problema del narcotráfico, desde el replanteamiento de la seguridad. O sea, hay propuestas de fondo. La Comisión no se quedó en un relato de buenos y malos, de una narcoguerrilla contra un Estado limpio. Limpio no, la Comisión entendió, captó la esencia de las cosas y hace unas propuestas que realmente van al núcleo. Y tenemos ahora la suerte muy grande de que hay un gobierno que ya se acaba de comprometer públicamente el presidente electo con implementar estas recomendaciones. Creo que eso es supremamente esperanzador y un mensaje, y una esperanza muy grande para el país. ¿Algo que las víctimas también, que no alcanzaron a dar su relato en el informe final, exigían y exigen que se les escuche cómo hacer o entre las recomendaciones, ¿hay algún punto donde se pueda escuchar a esas víctimas que no alcanzaron a contar sus historias en todo ese legado que ustedes van a entregar? Yo creo que hay que crear condiciones para que el escucha continúe. Si bien no estamos pidiendo otra Comisión de la Verdad, ni que se le prorrogue el plazo a esta Comisión que ya cumplió su cometido, pero yo creo que está en manos del próximo gobierno. Nosotros estamos proponiendo que se articulen todas estas instancias que existen ya en la sociedad, en el Estado colombiano, para la cuestión de las víctimas, la unidad de víctimas, la cuestión de tierras, hay una cantidad de unidades. Nosotros estamos proponiendo que eso se articule, y que en esa articulación, que inclusive podría tomar la forma de un Ministerio de la Paz, no necesariamente, pero es una propuesta viable. Entonces, que en esas instancias se cree el espacio para que las víctimas sigan hablando, se sigan escuchando, y esta verdad, que es muy importante, pero incompleta, se siga rebatiendo, complementando y enriqueciendo. Y cuéntenos, comisionado, ¿qué decirle a aquellos sectores que son escépticos al informe final? Que dicen que el informe final es sesgado, ¿cómo invitarlos a que se conozcan un poco más sobre este informe? Yo creo que en este momento, ante esta gran oportunidad, es un llamado a todos a que dejemos los egos, a que dejemos las actitudes defensivas, a que tratemos de anteponer, aceptar, abrirnos a esta realidad. Yo pido que toda la sociedad nos abramos primero a leer el informe, a escuchar los mensajes centrales. No estamos pidiendo a todos que se lean los 10 volúmenes, pero es que tenemos un capítulo, síntesis, y además tenemos una síntesis de los grandes hallazgos y las grandes recomendaciones. Yo le pediría a toda la sociedad, mire, deponga por un momento su pasión, su posición personal, su interés gremial, su interés de grupo, su interés regional, su posición previa frente al conflicto. Por favor, hagamos todos una pausa y escuchemos este mensaje. Y una vez lo escuchemos, empecemos a hablar, pero hablemos en otro tono, no en un tono defensivo. El informe no es una ofensa contra nadie. El informe no es un señalamiento sin fundamento contra nadie. El informe es un análisis de fondo, con señalamiento de algunas responsabilidades institucionales que teníamos que hacerlo por mandato que se nos impuso. Pero la comisión no es una comisión de señalamientos, es una comisión de convocatoria, y por eso nuestro gran documento, el que entregamos hoy, es justamente el de una convocatoria por la paz grande. El pedido es, antepongamos esa paz grande a las paces chiquitas, a las paces de grupo, a las paces de partidos, antepongamos la paz grande, que ahí es donde nos podemos encontrar. Una última pregunta, comisionado, y es sobre la cantidad de capítulos, son 10 capítulos. ¿Cuáles son esos capítulos y cómo va a ser la socialización? Porque sabemos que la comisión de la verdad termina su mandato el 29 de agosto de este año. Bueno, en primer lugar, sobre los 10 capítulos, el primero, el más importante, digamos, es justamente el que recoge la síntesis de los hallazgos y las recomendaciones. Ese es un primer capítulo. Hay un capítulo de narrativa histórica, donde tratamos de hacer un análisis, una mirada en perspectiva de estos 60 años de conflicto armado, tratando de entender los entramados económicos, políticos, sociales, culturales que hicieron posible el conflicto. Hay un capítulo bellísimo, que es el capítulo de los testimonios, o sea, de las voces de la gente en directo, con una potencia muy grande para entender su dolor en pasado, en presente, en presente, y hay algo de lo que llaman muy bellamente anticipaciones de cómo la gente ve o presiente esas cosas. Este es un tercer capítulo. Hay otro capítulo, ya unos capítulos ya específicos sobre ciertos sectores. Hay un capítulo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que narra la importancia de lo que fue esta guerra para los niños y las niñas. El problema del reclutamiento, el problema de la orfandad, etc. Es un capítulo excelente, importantísimo. Hay un capítulo de mujeres y población LGBTI, que eso es una novedad internacional, que a la población, tanto a las mujeres como a la población LGBTI, se le dé una importancia, una presencia, una realidad de esa magnitud. Hay un capítulo de impactos, afrontamientos y resistencias, que se llama muy bellamente sufrir la guerra y rehacer la vida, en donde se arranaron justamente esas dos cosas, el dolor y el daño que la guerra ha hecho a las personas, a las familias, a la sociedad, a la democracia, a la naturaleza, a la cultura y al mismo tiempo la capacidad de respuesta que ha habido desde todas esas condiciones para reconstruir la paz. Y creo que me falta, hay un capítulo territorial que es supremamente importante y es una novedad muy grande, un capítulo territorial que desagrega el conflicto en las distintas regiones, hemos dicho en todos los tonos, que esta guerra es una guerra en todo el país, pero que tiene una esencia regional y en esto Alfredo Molano fue premonitorio y vislumbró la cosa con una claridad supremamente muy grande. Nos falta el capítulo étnico, que es el capítulo que es otra novedad supremamente grande y que narra con una profundidad y un rigor y una riqueza testimonial supremamente grande lo que ha sido el conflicto para los pueblos, tanto los pueblos indígenas como los pueblos afrocolombianos y en sus distintas vertientes y en tercer lugar lo que ha sido el conflicto para el pueblo rom. Esos son en principio, no sé si se me escapa alguno los capítulos que tiene el informe. Y lo último que tú me dices la socialización. Yo creo que primero hoy tenemos una ventaja enorme que son las redes. Desde hoy mismo ya en este momento está en las redes tanto la proclama de la comisión este llamado a la paz grande como el primer capítulo el de hallazgos y recomendaciones ya si usted abre la página web de la comisión ahí está el capítulo completo y en los próximos días van a estar los otros nueve capítulos y a lo largo de este mes y del próximo mes de julio ya van a salir inclusive en físico todos van a estar en la red y todos van a salir en físico y además los comisionados y comisionadas y el equipo de la comisión vamos a tener dos meses para irnos por todo el país y por parte del mundo a divulgar a presentar el informe a abrir la discusión a animar la discusión y a convocar por la paz grande. Pues la verdad tendríamos muchas más preguntas pero esto es en síntesis lo que queríamos contarles a ustedes seguidores y oyentes de la UD Estéreo gracias comisionado por estar con nosotros y ahí estamos siempre disponibles y esperamos contar con ustedes y con la universidad distrital en esta etapa que hoy empieza que es que la sociedad se abra a asimilar a entender este informe y sobre todo a implementar sus recomendaciones por la verdad y la paz muchas gracias muchas gracias continúen ustedes con la UD Estéreo con la UD Estéreo